Hola amiguitas, hoy vamos a realizar estos mini moños super lindos, fáciles, muy bonitos para que ustedes se animen a realizar. Espero les guste la idea y nos acompañen a ver el video. Cada moño tiene 6 tiras de listón gros, 3.8 cm de ancho, 8 cm de largo. Y para la base tenemos 2 tiras de 3.8 cm por 18 cm de largo. Doblamos por la mitad, luego abrimos acá de esta manera. Lo mismo hacemos en este lado, doblamos, de esta forma lo vamos a hacer las piezas, de esta manera. Doblamos de esta forma, aquí organizamos las puntitas. Ya nos queda la figura del pétalo. Ahora doblamos hacia abajo, doblamos hacia abajo. Y ya nos quedan los pétalos. Cortamos lo que sobra y sellamos. Pueden hacer florecitas o lo que vamos a hacer el día de hoy, los moñitos. Doblamos, marcamos acá la mitad de uno de los extremos, doblamos de esta forma. Luego bajamos las 2 tiritas, mire, de esta manera queda aquí en la mitad. Lo mismo hacemos con esta tira. Doblamos de esta tira, doblamos de esta forma, mire ahí, nos tiene que quedar esta figurita. Doblamos y ya queda lo que es el pétalo acá. Acá las tiras las vamos a llevar hacia abajo, estas tiras hacia abajo. Mire, ya queda el pétalo armado. Cortamos lo que sobra y sellamos. Miren, ya quedan las piezas listas. Las vamos a pegar con la aguja de hilo y ya tenemos acá una armada. Para pegar la armada de muñita. Aquí voy a pegar en la otra mitad del moñito. Y termino de pasar puntadas para que me quede bien, bien pegadito, no se nos vaya a soltar. De esta manera queda el moñito que van a utilizar para decorar la corbata. Quedan súper lindos. Y ahora con esto armamos una corbata básica. Ya tenemos marcadas las puntas, el centro, simplemente doblar y pasar puntadas. Baja, ya tenemos. Bueno amiguitas, de esta manera que han terminado lo que son los minimoños, quedan súper pequeñitos para que ustedes se animen a realizar. Espero les guste la idea, nos ayuden a compartir el video, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y muy sencillas.